¿Qué ha trascendido en las redes sociales? Estaba enseñando pierna que él compró hace un tiempo y entonces pues considera que pues que siendo de su propiedad pues no habría manera de que ella pudiera tomar alguna opinión, decisión o voluntad de hacer lo que ella hubiera querido hacer. Entonces le regañó porque le mostró un poco las rodillas y le dijo que pues que eso eran de él, que por favor no las mostrar. Él lo usó de alguna u otra manera la expresión pero a eso se concretaba a fondo o el fondo del asunto. Yo lo voy a decir de una manera para pues no sé si justifique de algún modo. La esposa del senador enseñando pierna estaba mientras él desayunaba una costilla al vapor. Cuando le atacó el pudor y sin el menor sonrojo le gritó en tono de enojo por lo que ella había mostrado. Pero ya habían convidado un sabroso caco de ojo.